Una vez más por acompañarnos, por mantener informado a nuestros vecinos a través de los medios de prensa. Para comenzar les contamos que el día sábado 4 de septiembre a las 18.38, personal de la División Tránsito de Plaza Huíncul toma intervención en un siniestro vial que tuvo lugar en la intersección de las calles La Pampa y Eguinoa de Cutraycó. Allí se constató que un masculino de 40 años de edad que conducía un Renault Duster de color gris por el carril oeste de calle Eguinoa en sentido norte, colisiona en el lateral izquierdo de un Ford Focus de color gris que era conducido por una ciudadana de 54 años de edad, la cual circulaba por calle La Pampa en dirección oeste. Resultando el siniestro en cuestión, con lesiones de carácter leve, la mujer involucrada. Asimismo se pudo establecer que el conductor del Renault Duster tenía 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que sumado a la falta de documentación derivó en el secuestro de este vehículo y su puesta a disposición del Tribunal Municipal de Falta.